Hola amigos de 643 Network, ¿cómo están? Yo soy Monse y hoy estamos con Ismael Salas, a quien le vamos a hacer algunas preguntas que tal vez no tengan que ver tanto con béisbol, pero que nos dan mucha curiosidad. ¿Cómo estás Ismael? Muy bien, muy bien, feliz. Qué bueno. Vamos a empezar con unas preguntas. La primera es ¿cuál es tu color favorito? El azul marino. Ok, ¿y tu marca de ropa favorita? Solía comprar mucho una marca que se llama Seven Jeans. Es muy buena y duran mucho aparte. Sí, especialmente por eso. Si tuvieras que comer todos los días lo mismo, todos los días, ¿qué sería? Mariscos, aguachiles, camarón ahogado con callo de hacha. ¿Que pique? Sí, de preferencia. ¿Tu equipo y tu jugador favorito de Grandes Ligas? Me gustan los astros de Houston y José Altuve. Ah, perfecto. ¿Tienes algún ritual o cábal antes de jugar? Trato siempre de rezar el rosario, no por cábala, pero porque te debo hacerlo. Soy católico y muy fiel. Me encomiendo a nuestra Madre del Cielo, a la Virgencita. Perfecto. ¿Lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ser profesional? Lo que más me gusta es que me paguen por hacer lo que me gusta trabajar. Y lo que no me gusta es que todo es muy alejado de mi familia. Ok. ¿Tu hobby para el tiempo libre cuando tienes algunos días de descanso? Estar viendo películas o videos de béisbol. Ah, pues mira. Nuestra siguiente pregunta es ¿cuál es tu película o serie favorita? Ah, serie favorita. Me gusta una serie americana que se llama Suits. Es de abogados en Nueva York. ¿Y tu género de música favorito? Me encanta la banda y la salsa. Y bueno, ya hablando de cantante o banda favorita. La banda MS, la banda del recó y los recoditos de Mazatlán. Ah, perfecto. Y además del béisbol, ¿cuál es tu deporte favorito? El básquetbol y de vez en cuando el fútbol soccer de Europa. ¿De básquet? ¿A quién le vas? Me gustan los Cleveland Warriors por LeBron James. Ah, ¿y de fútbol europeo? El Real Madrid. Ah, perfecto. Bueno, pues espero que les haya gustado esta cara diferente del béisbol. Muchas gracias, Ismael. A la orden, encantado. Y seguimos en 643 Network. Gracias, Ismael. A la orden, encantado.